El proyecto Sin Barreras ha ocupado un lugar en los corazones de las personas que lo integran y de aquellos que se solidarizan con su causa. Este es un proyecto que tiene ocho años de creado, pertenece a la Casa de Cultura Josué País García y ha ganado la aceptación de toda la población, no solamente de Santiago, sino de todo el país. Porque es un proyecto que se ha presentado en varios eventos a nivel nacional e internacional. Contamos con el apoyo de varias instituciones aquí en el municipio de Santiago de Cuba. Dentro de ellas tenemos el grato honor de que Doña Micaela nos haya acogido también dentro de los proyectos que ellos consideran que deben de ser apoyados porque el trabajo de inclusión social es algo que debemos de llevar diariamente. La Casa Micaela y la Galería Tamayo le abrieron sus puertas creándole un espacio de entretenimiento y apoyo para estos niños que cada vez más necesitan de ser incluidos en nuestra sociedad. Vamos a auspiciar, vamos a ayudar, vamos a tratar de que este proyecto avance y que no se quede solo en un acto cultural, sino vamos a tratar de hacer algo más sublime que es ayudar a aquellos niños que tienen situación precaria económicamente. Entonces hicimos un llamado a las empresas particulares estatales para que se unieran al proyecto para así entre todos tener más fuerza. Estamos abiertos para ayudar a este proyecto que para nosotros es un proyecto en el cual creemos muchísimo, es un proyecto en el cual pensamos que si cada uno ponemos un poquito vamos a hacer una gran diferencia porque se trata de eso, de que la gente escuche voces que a veces no se escuchan en ningún lugar. Darle una tribuna, sobre todo a estos muchachos que tienen muchísimas necesidades y por supuesto el apoyo de Decoración que es fundamental en el tema tan caótico que estamos viviendo ahora mismo con los medicamentos. A esta iniciativa también se sumaron otros proyectos como la Red de Corazón para la donación y el intercambio de medicamentos y cruzadas por la alegría para niños con problemas oncológicos, nefróticos y ciegos. El proyecto de Corazón que hace poco cumplió seis meses de creado está muy contento y muy feliz por la invitación que nos hizo la Casa Micaela para poder participar en uno de los proyectos que ellos promocionan que es el proyecto Sin Barreras. Nosotros nos encontramos aquí realizando la donación mensual que realizamos de medicamentos para esos niños y convocamos a todas las personas que integren nuestros grupos de WhatsApp a que vengan a donarnos medicamentos. Sin dudas los más beneficiados con la creación de Corazones Sin Barreras son los pequeños y adolescentes que sueñan con un mundo mejor e inclusivo. Yo hace un buen tiempo que estoy vinculado al proyecto pero antes de estar en este proyecto yo estaba en un proyecto de danzón donde yo bailaba danzón y fue el primer niño discapacitado de Cuba en bailar danzón y si fue de Cuba fui del mundo. Corazones Sin Barreras nace entre la solidaridad, el humanismo y las ganas de ayudar a personas con discapacidades. Desde Santiago de Cuba, Katherine Hormigo Rubio, Sistema Informativo a la Televisión Cubana.